Así que vamos a ver con qué nos sorprenden estos veleros una comparsa de toda la vida, comparsa de Cádiz que ahí se encuentra ya en escena Mira, mira, con esa gran vela que tenemos ahí desplegada que forma parte precisamente que viste completamente el forillo y el escenario Como si estuviesen en la prueba de ese velero Es el escenario el que se convierte en ese velero que lleva a esta comparsa Por ustedes, por todos nosotros, vamos Bonito, ¿eh? Un, dos, tres, y... El velero a la clara del día Cuando el sol la negrura remata El velero se busca la vía El velero le cose las pieles A la tierra que guarda y venera Pa' que el viento la sople y navegue Porque Cádiz es como una vela Porque Cádiz es como una vela Y desde el muelle te veo tan guapa Que aunque te azote en tres mil temporales Yo te remiendo y te peino las caras Cantando coplas de tus carnavales Hay marquitos marinero cuando en ti Embargo, cuando en ti navego Me contagian los recuerdos de tus viejos sueños Sueños, sueños, marineros Y es que aunque digan de los marineros Que en cada puerto le espera una cita Que el corazón de este viejo velero Lade tan solo en el de la tacita Porque tú llevas mi suerte en tus manos Porque eres viento, timón y acollera Porque el orgullo de ser gaditano Me viene atado por siempre a tu vera Por eso vado tu muestra de soles Entre corderes de ropa tendía Ribeteando de esquina y cañones La extrañita de Santa María Dale al cañamo compadre Quiero sangre en su herida Que estás cosiendo a mi madre Mi madre agarrando con sus manos La pena, la garganta, la furaña Gritando al rumbo que los garritanos Ya estamos cantando en el falla Ya estamos cantando en el falla Que estás cosiendo a mi madre Y con el murmullo de la presentación de los hombres del mar Han comenzado esta presentación Estos veleros Una comparsa de toda la vida La comparsa de Nene Cheza Muy gaditana en todos los sentidos Una reivindicación de la vuelta a lo clásico Y a ese sello Fíjate, un clásico, lo hemos visto ahí en escena Mariano Varela Que es uno de los grandes comparsistas De Cádiz Ahí lo hemos visto, va con sus gafas En primera fila, ese es Nene Cheza Y justo detrás, en la guitarra, está su hijo Una de las cosas más maravillosas en esta comparsa Nos lo comentaba Zampi Y es que Nene Cheza sale con sus dos hijos Con Alejandro Y con el pequeño que está en la guitarra Ahí lo tenemos, precisamente Ahí atrás José Antonio Vamos allá, mira Buenas noches, Cádiz mío Otra vez vengo a cantarte Con los nervios escondidos Me curé con lo vivío Jugueteando con mis niños en la cantera Por eso rindo ante tu piel Mientras te coso las heridas Una comparsa de las de toda la vida Sencillo, sencillo, sencillo Igual que tu luna encendía Y traigo el compadre un chiquillo Del barrio bendito de Santa María Por letras desde un rinconcito Sagrado de tu bahía Y dándote mi peñiquito Te juro que aquí ayer o la mar Que suene a camión A orillas y a sal A besos de amor Y al puente a ganar Que baile por tu alma Y en Tenele Y llama a historia No hay Que suene Sonando Acadi Desde luego que sí Fíjate la postura con lo que han terminado La postura clásica del comparsista de los 80 Que bueno que estén tirando por este camino Tantas agrupaciones En la modalidad de la comparsa Para esa afición Que se ha incorporado algo De manera más postrera Al carnaval de Cádiz Porque está descubriendo Pues lo que se hacía En aquella época dorada Para la modalidad Y en ese paruncito Previo al remate Me he tirado Qué cosa más bonita Y qué complicado es ajustar El tempo de ese momento Cuando lo que estás desesperado Peseando es rematar ya el paso doble Y tiene un par de pianos también Bueno una de las novedades también Es el punteado O Nono Delgado Que se encuentra A la izquierda de Nenecheza Derecha de sus imágenes Sangre roja derramada Por mi historia puñetera Sangre plata desangrada De cabal y a caletera Sangre que timbe y enjuaga La frente del nazareno Sangre de obreros que tragan Su castigo y su veneno Sangre de un niño Maricando por las piedras Sangre de un viejo Bautizando el tres por cuatro Sangre de vino Y besos en las casapuertas Sangre de vendón Y las cortinas del teatro Sangre de un pueblo Que al cantar Con tanta fuerza Se levanta Que sabe a sangre La canción en su garganta Mi sangre Mi sangre Mi sangre ¡Hey! Decide si en mayo o febrero Y no puede ser juez Ni parte Por mucho que rabia Ni tu porachero Que los trapos sucios de sangre Los lava Los lava de neón Y no es que yo quiera cerrarte Las puertas de nuestra ciudad Que te agradecer Que mi carnaval Hoy tenga un cartel Tan universal Pero es que pa' que valga tu palabra Lo siento querido compadre Te falta Mi sangre 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 Hay la sangre que dicta Cuando es carnaval más allá De una hoja de calendario Y es que los trapos sucios Se lavan En los lavaeros De Cade Que bonito lo hace este grupo De verdad Y que emocionante Tiene que ser para Nene Enrique Verse ahí en el escenario Con sus dos hijos Además casi esa columna vertebral Porque están en el centro casi Los tres Está Nene Detrás está su hijo mayor Y en la guitarra De la derecha Está el pequeño Ambos niños por cierto Los vimos Bueno niños Ya son chavales Uno de ellos Estaba en En los cantananas Cantananas No y como autor También Que debuta Justo Exacto Un, dos, tres Y Vamos a ver señores Que damos el lunes Pa' vacunarnos Junto Tola Con par Sa Porque el gashón Aquel Que no se vacune Se va a quedarse años Su puta casa Nos pusimos en fila Nos sacamos el brazo Y se acercó una viva Que nos pegó un pinchazo Y al rato dijo ella Mirando al Nene Perdón pero a los chiquillos Lo vacunamos Pa' el mes que viene Si el viento marchita tu vela No llores Me callas Y en la mar Hay cabis de mi Entretera Que tú estás bonita Hasta de peinar Por eso no falto A tu cita Para decirte Te quiero Que va a quererte Esta cita No hace falta Que sea febrero No hace falta Que sea febrero Mi niño Manolito Manolito Me tiene jarto Te juro por mi madre Que no te engaño Porque cuando no está Metido en su cuarto Es porque está metido En el cuarto baño Viviendo como un rey Todavía metido en casa O metido en la play O metido en el whatsapp Y por una vez que sale Ne hace caso Se encuentra la soledad Y acaba metido Debajo el paso Si el viento Marchita tu vela No llores Me callas Y en la mar Hay cabis de mi Entre tela Que tú estás bonita Hasta despeinar Por eso no falto A tu cita Para decirte Te quiero Que va a quererte Esta cita No hace falta Que sea febrero No hace falta Que sea febrero ¡Ole! Está por encima De la fecha Ese amor a Cádiz Y cantarle A través de la comparsa Como por ejemplo Están haciendo Estos hombres Sobre el escenario Del gran teatro Falla Ahí está su autor Nerecheza De música Cosa más bonita De verdad Cómo suena Este grupazo Que ha configurado Parece mentira Que bueno Registe tantos cambios Solo se han quedado Prácticamente tres De lo que fue El grupo Del cerrojero De hace ya Tres años Y cuatro Que los ha incorporado De la cantera De la última participación En el concurso En 2020 Debutan en adultos Por tanto Cuatro chicos De los que vemos Como integrantes De esta comparsa No han acusado El salto a adultos Porque tiene un empaque Impresionante Están arropados Por veteranos Como por ejemplo El propio Nerecheza O Mariano Que lo hemos visto Ahí en segunda fila Y la dupla Que forma junto José Luis Sampaña Zampi Nenecheza El autor del puerto Como el punteado David Ganazas Que va a comenzar Seguramente Ahí le tienen El popurrí Desde el fondo del corazón De Santa María Cada día sale el velero Para currar Tan temprano Que cuando bajo A tonería Y los tesos Por bulería Van a con Leire 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 La cabeza Por calle Glosia Va medio loca Solo pienso Que cuando salga Voy a pescar Y por eso Para un momento En lo de viñoga Que me pega Otra vez Cobazo Con la melodía Con el café De los pabellones Mientras veo Que Quimbetul Lucia Por su amor Y los pipirre Tutanguiri Por los rincones Que bonitas Son las mañanas En San Juan Te dio Al entrar En el muelle Ya llego A mi destino Y las olas Me dicen Quillo Despiértate Que otra vez Ha venido Andando Todo el camino Recordando Como era el Cádiz De tu niñez Que bonito Lo he vivido Mientras que tensas Las cuerdas No lo mandes Al olvido Y recuerda 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 La... Laúrra... Laúrra, laúrra... Laúrra, laúrra... Tan solo llevo un rato Aquí en el tao Y ya están empezando a resonar Distintas discusiones de trabajo Señores que esto tiene que cambiar Un compañero que es de San Fernando, lo cuenta su experiencia en la baza y pide que apoyemos sin descanso a los obreros de Puerto Real. Juan dice que en el puerto han encontrado una marea digna de admirar, de pensionistas y de jubilados, bendito sea el ejemplo que nos da. María que es mi compi xiclanera, reclama sin descanso la igualdad, nosotros la llamamos cigarrera, porque es más luchadora que la mar, que la mar, que la mar. Por ello, al lado de este permero, que sigue con corra y rebeldía, respeto y dignidad pa' los obreros, que son sangre y motor de la bahía, de la bahía. Entre cuerdas y retales, mi cuerpo loco perdió, y a tus formas inmortales voy a coserle un vestido. En la roca de tu pecho, punto de piño envuelto en seda, que se abroche por el lecho, de tu espalda en la alameda. Volante blanco de puma, bailando por tus obviños, del punto de plata y luna, entre cachillo y cachillo. Bordada en tu silueta, mi canción de carnaval, pa' que suene a casa puerta, y a playita, los corrales. Y entre costura y costura, perdona que me disbloque, pero es que veo tu besura. Y me tiro por los bloques, la 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 y la la la, la 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 y la la la, la 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 y la la la. Amanece mi barrio cuajado de flores, la vecina con ciñas en la casa puerta, la agua pura de mi virgen de los dolores. La esperanza callada, las carnes abiertas, y yo pulso el pecado y la pulpa pa' afuera, caminando descalzo por Javoraría, con el hombre incrustado en la rancia maera, pa' mecer al greñubo de Santa María. Penitencia de cruces, plegaria y cadena, desde la catedral hasta el monte Calvario, y al entrar por Soprani la sangre me quema, vamos arriba señores que estamos en el barrio. Suenan ya las campanas que encienden el alba, la 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 la, el convento ilumina su rostro sereno, la 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 la, que a mí vuelva a arrancarse las penas del alba, que se van con las lágrimas del nazareno. Y al entrar por el montón del oro al borde. MPCETO NABRA 1 Igual que el sol se va sintiendo prisionero Deja calentar cuando va muriendo el día Perdóname si el popurrí de ese velero Se va a morir al barrio de Santa María Si ya tu pie caigo rendío Si en el canal pierdo el sentido Si el paso doble fue la fiera Si me crie entre mojarritas Si para mí eres tierra santa Si tu sabor me resucita Si llego a nadie en la garganta Y aunque me hagas sufrir No puedo resistirme Aquí es donde nací Y aquí quiero morir Perdóname otra vez Perdón, casita mía Y solo supe hacer Una comparsa de toda la vida La comparsa de toda la vida ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, 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 bueno. Enhorabuena. Me encanta ver a Mariano ahí abrazado con la gente tan joven después de... Mira, José Luis Sampaña y también el autor de Letra. Y qué bonita imagen también a ese final de Copudí. Mira, ellos están abrazando milionarios autores.